92 menores de edad, cifra que entregó el Instituto Guatemalteco de Migración, fueron deportados a Guatemala desde México, donde intentaron llegar hasta la frontera con Estados Unidos para buscar el sueño americano. Dentro de este grupo hacen parte 64 niños y 22 niñas entre los 8 y 7 años que viajaban sin la compañía de un adulto. Además, 28 menores que fueron ubicados recientemente dentro de un contenedor que transitaba por Ciudad Juárez. Estos niños serán ubicados en hogares estatales mientras se determina la situación de sus núcleos familiares y si pueden ser reincorporados a estos. Cabe señalar que tan solo en enero Guatemala recibió a 617 menores de edad deportados, 348 procedentes de México, mientras que 269 llegaron desde Estados Unidos.